¡Ahhh! En el mundo, cuatro miradas, ninguna es igual Cuatro velas me iluminan la noche Cuatro lunas a que tengo que aullar Cuatro luces que prendo y apago Cuatro estrellas me guían por el mar Estas son las cuatro cosas de mi vida Amor con gusto, pena con dolor Cuatro veces que tengo que aguantarme Como los hombres lo hago con honor Cuatro plumas a que vuelan en el aire Cuatro lumbres a que arden sin parar Cuatro pescados que nadan en el agua Cuatro ríos que tengo que navegar Cuatro flores que crecen en el campo Cuatro árboles que su puta me dan Cuatro matas de que saco la cosecha Cuatro hambres que tengo que matar Estas son las cuatro cosas de mi vida Amor con gusto, pena con dolor Cuatro veces que tengo que aguantarme Como los hombres lo hago con honor Cumbia de la doña Sara Aquí les va la juntita de la doña Sarita Conocida en el pueblo donde vive Cocinera de tortillas, pastelitos de manzana, frijolitos y chile caribe En el verano se mantiene trabajando su jardín Descardando y arrancando las hierbitas En su sombrero de paja y su túnico de flores Cosechando la huertita milpita Doña Sarita, mi vecina, como te quiero del corazón Doña Sarita, ay que cosita Nos ha mandado, desquelo Dios En su troquita negrita y vestida más bonita Misa del domingo en la capillita Porque el domingo no trabaja Es un día que descansa con familia y amistad en la casita Y carita y rezando, dando gracias a dos Y tomó lo bueno a lo que tiene en su vidita Si mañana aparece, tiene tiempo de arrecer Esta vida así de tan bendita Doña Sarita, mi vecindita Como te quiero del corazón Doña Sarita, ay que cosita Nos ha mandado, desquelo Dios Cumbia de la doña Sara Doña Sarita, mi vecina, como te quiero del corazón